¡Qué delicia! Vamos a probarlo Y aquí son los ingredientes Plátano, vinagre, leche Pudín de plátano Un pastel amarillo de tu preferencia Aceite, crema, huevos ¿Qué te parece si comenzamos? Este es súper sencillísimo Disculpen ahí, no estoy enferma Traigo la alergia a todo lo que da ¡Bien padre! Cada vez que cambia el clima Aquí en Texas, donde yo vivo, me pasa Pero no pasa nada Ok, lo primero que voy a hacer Es pelar mis plátanos Yo aquí tengo tres plátanos Porque están muy pequeños Yo lo que quiero en total más o menos es una taza Entonces voy a agregar estos tres platanitos Y los vamos a machucar muy bien Si tú te fijas Por dentro el plátano no está tan oscuro Pero tiene un sabor Obviamente se intensifica el sabor Cuando están así Acuérdate que los puedes congelar Puedes congelar los plátanos Y este Y después nada más usarlos en estas recetas Tengo muchísimas recetas de cómo usar plátano Te lo voy a dejar en la cajita de descripción Que están Que están ¡Muy lichimas! Ok A este punto voy a agregarle mi aceite Voy a agregarle mis huevos Son cuatro Mi vinagre Y mi leche O puedes agregarla en la leche No hay problema Y voy a agregar mi cremita Con la combinación de los huevos Entonces hay que echarlo todo Lo voy a mezclar Ok Así mero Voy a abrir Mi cajita de pudín Cualquier marca Esta es T.E. 3.4 onzas Que viene siendo 96 gramos Cualquier marca Pero acuérdate que en la cajita de descripción Ya está La recetuca Para esto Que te va a encantar No me dé Ok Agrego mi pastel Tú quizás tengas algunas preguntas Bueno Déjamelo mezclo y te lo digo Ok Solo vamos a Ay Huele riquísimo Solo vamos a mezclar Este Hasta que se combine No queremos mezclarlo De más Va Vas a engrasar Tu pastel de círculo Yo estoy usando el pam Que ya te había este Compartido Que es la mezcla de Te voy a dejar en la cajita de descripción También Que es Harien, aceite Y manteca Es lo mejor Que existe No se te pega En lo absoluto Así que te lo super recomiendo No le agregues tanto Sino simplemente Como que trata de Ese mismo que tiene De Embarrárselo bien por todos lados ¿Verdad? Ya está Y tengo mi horno Precalentado 350 grados Fahrenheit 180 grados Centígrados Vamos a agregar La mezcla En todo el pastel En todo el Ay Tonta Ok Ok Y lo voy a meter A mi horno Por alrededor de De 35 45 minutos Acuérdate que El lugar donde vives Tiene muchísimo que ver Ay déjame limpio Eso que aquí tiene Y Vamos a meterlo A lo que te parece Ok Aquí está el pastel Tengo unas rejillas Esta no es Indispensable Pero por el betún Que le voy a poner Quiero que caiga Más no lo tienes Tú que hacer Entonces Este ya está Totalmente frío Ok Buenísimo La mezcla que lo usas Aquí está mi pastel A mi me gusta usar Este lado Pero si tú quieres Usar este lado También Pero pues El que esté más bonito Lo vamos a hacer A un lado Y vamos a hacer Los ingredientes Voy a necesitar Crema ácida Matequilla Azúcar glas Maple Bueno yo lo voy a echar Extracto a maple Tú le puedes usar De vainilla si quieres Y vamos a combinar Todos los ingredientes Los voy a batir Vamos a hacerlo Entonces si te fijas Voy a echarlo Directamente así Y voy a hacerlo Ok Ya sabes A ver mi mano Al principio Eso voy tú lo puedes mencionar si quieres que caiga así que ahora vamos a probarlo por supuesto qué te parece pues qué belleza qué bonito verdad qué te parece agarramos un pedacito vamos a que vamos a probarlo sabe riquísimo te va a encantar puedes agregarle nuez si quieres puedes agregarle de esta belleza vamos a probarlo qué te pareció pero qué delicia vamos a probarlo el otro es de mis favoritos el maple ya puedes conseguir te lo recomiendo porque se me hace que va muy en tono con el plátano sabe delicioso el pudín el plátano es un pastel muy sencillo pero muy rico espero que esta receta haya sido de tu agrado recuerda que en la cajita de descripción te voy a dejar la liga de la receta anímate a hacerlo anímate a hacerlo y si lo haces etiquétame y mándame una fotito en alguna de mis redes sociales ya sea en instagram o en facebook nos vemos en la próxima gracias chicas bye